Hola, buenos días, estamos en la estación Acevedo del Metro, compartiendo con todas las personas que nos acompañan aquí en esta campaña de Perico Gobernador Perico a 18 días del cierre de campaña. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, estamos con energía renovada todos los días, muy ansiosos de ese cierre de campaña y del 25 de octubre, día de las elecciones, donde estaremos celebrando el triunfo, esta gobernación de Federico Restrepo. Y hoy presentes en 18 estaciones a lo largo de la línea del Metro. Sí, hoy es la toma del Metro, estamos recorriéndolas todas, hoy desde acá, desde la estación Acevedo, un poco aguada el día, pero también muy conveniente, porque así a días no llovía por esta ciudad. No importa, igual usted siempre habla del calor humano y aquí lo ha sentido, todos lo han recibido bien y reciben muy bien esa estrategia de campaña suya, que es el volante nada más. Así es, y vamos a arrancar y continuar con toda esta energía, con toda la pasión, con todo el entusiasmo, como siempre lo hacemos, mirando los ojos, construyendo confianza y creyendo en la gente. Es más fácil cuando conversamos en el streaming, porque estamos sentados aquí, el señor sí queda muy grande para mí, entonces ahora volvemos, vamos a seguir volanteando y les tendremos un nuevo reporte más adelante de esta toma al Metro de Medellín con Federico Restrepo gobernado.